Siete minutos después de la hora 13 en la República Argentina, tenemos móvil. Está nuestro compañero de tareas, Lucas Maidán, a las cámaras de Mauro Machín. Están en la calle, están, vaya a saber dónde. ¿Dónde anda, compañero? Alejandro, ¿cómo te va? Un buen medio día nuevamente. Estamos aquí en la zona céntrica, en esta oportunidad, en un bar ubicado en plena avenida San Martín, casi esquina Doctor Guío. Bueno, recibiendo en esta oportunidad a un escritor, un científico realmente. Es un estudioso que ha transitado durante décadas formando a jóvenes universitarios desde la Universidad Nacional de Rosario. Ha vivido en el extranjero por más de dos décadas, trabajando, estudiando, capacitándose en Venezuela. Y teniendo esta carrera, de alguna manera, de varios años en el extranjero, nuevamente en nuestro país, en la ciudad de Rosario, perfeccionando, de alguna manera, esta posibilidad de pensar, racionar, racionalizar. Esto es un poco lo que nos diferencia, y en base a lo que hemos compartido hace instantes, imágenes de personas no racionales, que no están en sus cabales. Bueno, ¿alguien nos enseña a pensar? Es la pregunta que se hace esta persona, Daniel León, que nos acompaña en este mediodía. Daniel, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la posibilidad de encontrarse en esta oportunidad con usted, y el hecho de compartir este libro, ¿no? Que es un método para pensar y descubrir analogías. Bueno, como decíamos recién, nadie nos enseña a pensar, pero necesitamos hacerlo. Entonces, bueno, hemos tratado de contribuir en esa dirección. O sea, hay como dos canales acá. Por un lado está la necesidad que tiene cualquier persona de pensar acerca de lo que le sucede, o de tratar de entender la realidad en que vive. Por otro lado, hay estudiosos que necesitan estudiar algo, y muchas veces tampoco saben cómo orientarse en esa investigación. Bueno, en ambos casos sirve tener un método para pensar. ¿Desde qué edad? Yo diría que desde niño sería interesante que a los niños se les enseñara a pensar desde... Ojo, que no se trata de poner un corset que diga cómo tenés que pensar, pero es decir, qué tenés que pensar, ¿cierto? El objeto del pensamiento, ojalá sea libre, cada vez más libre. Pero hay una manera, la palabra método significa camino de un pensamiento ordenado. O ir por el camino del pensamiento de una forma ordenada, de un modo ordenado. Entonces, eso es lo que tratamos acá, de alguna manera, de poner en evidencia. Por ejemplo, si uno quisiera, ponerte, pensar algo actual. ¿Por qué se produjo en Argentina hace poco una corrida del dólar? Tratar de entender qué pasó. Por diversas razones, o puntos de vista, o distintos intereses. Pero uno quisiera entender eso. Lo primero que uno tiene que hacer es advertir a qué ámbito de la realidad pertenece a ese hecho que se está queriendo estudiar, o sobre el cual se quiere pensar. Entonces, obviamente, es el ámbito de la economía nacional. No podríamos pretender que vamos a descubrir una respuesta coherente sobre eso, considerando, por ejemplo, lo que pasa en la ciudad de San Lorenzo o en la ciudad de Rosario. Ni tampoco lo que sucede en el Medio Oriente. Se define un ámbito. Ese ámbito es el ámbito dentro del cual se estudian cuáles son los componentes que tiene el problema que quiero estudiar, cuáles son las relaciones que tiene con otros seres dentro de ese ámbito. Finalmente, se trata de poner todo esto en proceso, porque las cosas cambian constantemente. El mundo evoluciona y las personas se tienen que adecuar a este mundo que evoluciona. Las personas, por un lado, siempre tratan de adaptarse a las circunstancias que les tocan, pero ojalá pudieran liberarse de ciertos condicionamientos y dar origen a algo nuevo. ¿Qué serían esos condicionamientos, Daniel? Y los condicionamientos que recibimos nosotros durante toda nuestra educación, nos dicen cómo pensar qué cosas, cuáles son las cosas que valen, cuáles son los valores, cuáles son las cosas interesantes de la vida, del mundo. Todo eso nos lo dicen de muchas formas distintas y se van convirtiendo como nuestra manera de ver el mundo. Pero todo avance en la historia de la humanidad ha sido en rebeldía contra esos condicionamientos. Uno hasta llega a ser revolucionario si va en contra de esos principios. Claro, el revolucionario es el que llega a un nivel de rebeldía que quiere cambiar toda la sociedad. Pero bueno, es siempre tratando de liberarse de los condicionamientos donde se produce el salto humano hacia otros niveles de conciencia, hacia nuevas ideas, nuevas formas, nuevas búsquedas. En esta segunda edición de Un Método para Pensar, yo tengo aquí su libro, ¿no? Esta es la segunda edición. ¿Qué características ha tenido la primera que ha salido en el año 2014? Bueno, la primera era simplemente Un Método para Pensar. Tenía una conferencia introductoria que habíamos hecho sobre eso en la universidad y un seminario del método. Ese libro se presentó en un concurso de docentes e investigadores de la UNR y salió premiado, entonces esa asociación lo editó, es decir, lo editaron ellos. Esta es una... En realidad es una segunda edición de esa parte, pero incorpora una tercera sección que se llama Estudios sobre la Analogía. Es decir, producto de la visión estructural que produce el ejercicio del método, uno empieza a encontrar analogías en el mundo. Por ejemplo, si uno mirara por un radiotelescopio, una nebulosa lejana, vería que gira en el universo, ¿no?, con una determinada forma. Tiene una forma. Poguerás una taza de café, la revolvés, y ves que la espuma de esa gira con la misma forma. Entonces, en lo pequeño y en lo grande se encuentran formas similares y en elementos muy disímiles de una cosa y otra se encuentran formas similares. En nuestro modo de hablar, por ejemplo, no hace mucho estábamos haciendo un pequeño curso sobre perfumería y hablábamos de que en perfumería vos tenés una esencia y tenés un vehículo, que es el alcohol. Entonces se diluyen las esencias en los alcoholes para producir perfumes. El alcohol actúa como un vehículo. Bueno, acá estoy viendo vehículos que transportan gente, ¿no? Bueno, autos, transportan gente. Pero también a veces, por ejemplo, un filósofo quiere transmitir una idea y la quiere transmitir de una manera amena y fácil. Entonces hace una novela y en el medio de los diálogos de esa novela, que a lo mejor es una novela atrapante para el lector, en el medio de los diálogos va insertando esas ideas que él quiere transmitir. Si en la novela actúa como un vehículo. ¿Te das cuenta que en qué ámbitos tan distintos aparece eso del vehículo? Esas son analogías de distintos planos. O sea, en aquello que vemos habitualmente quizás están las pequeñas o grandes soluciones que se presentan habitualmente, digo, estos problemas que quizás son chicos, pero los hacemos grandes. Sí, es verdad lo que decís. Por eso es que las analogías sirven como una guía para la búsqueda del conocimiento. Cuando un científico está tratando de entender qué es lo que pasa en determinado sistema y no sabe, y pasa mucho tiempo pensando, rompiéndose la cabeza y no sabe cómo salir, por ahí dice, bueno, y si fuera así, y ese, si fuera así, es normalmente una analogía. Por ejemplo, el caso de Darwin, Darwin estudiaba las especies vivas del planeta Tierra. Estuvo cinco años dando vueltas por Latinoamérica en un barco, recreciendo especímenes, miles de especímenes, los clasificaba, trataba de encontrar qué proceso era el que generaba tal diversidad de formas de vida en el planeta Tierra. Y es muy difícil, porque son muchos datos, una gran diversidad, ¿no es cierto? Diversidad biológica que ahora lamentablemente estamos acabando con ella, pero en fin, todavía sigue siendo una gran diversidad. ¿Cómo relacionar todo eso tan distinto? ¿Cómo relacionar todos esos datos? ¿Cómo comprender esos datos en un ámbito común? Entonces, él dijo, bueno, observó el proceso de producción de una granja agrícola, y dijo, el granjero selecciona los mejores especímenes y les permite reproducirse para ir mejorando sus productos. Entonces, llegó, bueno, la naturaleza es como una granja, eso es una analogía. Se le prendió la cabeza al señor Darwin, se le encendió la corteza y dijo, esto es lo que está pasando, la naturaleza, a través del proceso de selección natural, también selecciona los mejores especímenes de cada posibilidad, de cada especie, y les permite reproducirse. Y así es como van saliendo nuevas especies. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo a partir de una analogía se llega a una idea? Y después viene el proceso de deducción, ¿será real o no? ¿Será verdad esta analogía? Entonces ya entra otro tipo de cosa que es un racionamiento deductivo, que trata de probar a ver si lo que se imaginó que podría ser, si es o no así. Daniel, algo que nos diferencia de las otras especies vivientes es lo racional, y lo que usted me decía de la analogía, lo que, más allá de la diferencia, las especies que continúan deben ser las más aptas. O sea, lo bueno sería que todos los seres vivientes empecemos nuevamente a pensar, como lo hacía Darwin, y no de sentirnos tan idiotizados por la tecnología del hoy por hoy. Bueno, claro, es decir, hay una tendencia hacia la evolución, ¿no es cierto? Y hay cosas que nos tiran para abajo, por ejemplo, la televisión muchas veces nos tira para abajo, o las propagandas, es decir, ese condicionamiento también se impone a través de la publicidad, ¿cierto? O de la propaganda, o de una manera de pensar que se reconoce como exitosa lo que sea, ¿no? Bueno, pero siempre sigue estando el intento del ser humano de ir más allá, de liberarse, de no quedarse, de buscar algo nuevo, en fin, de evolucionar. Nosotros hacemos todo esto pensando que el hecho de esclarecer el proceso del pensamiento es una contribución a la evolución del ser humano. Lo hacemos por eso. Daniel, ¿cómo encontramos este ejemplar y cuál es la próxima actividad en la región para que el público pueda acercarse y compartir estas experiencias? Bueno, el viernes, o sea, pasado, mejor dicho, mañana, a las 19.30, vamos a hacer una charla de presentación de este libro en el Complejo Cultural Atlas, en Rosario, en la calle 13645. Y al otro día, el sábado, en el mismo lugar, de 15 a 19, vamos a hacer un seminario sobre el pensar. De forma, todo esto es totalmente gratuito. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el último mensaje que le quiere dar a la teleaudiencia, a aquellos que lo han escuchado? No es malo pensar y conocerse un poquito más a uno mismo. Gracias, ¿eh? El escritor Daniel León, investigador, además docente universitario, presente en la ciudad de San Lorenzo, ha venido especialmente desde la ciudad de Rosario para compartir esta invitación el próximo viernes y sábado para que la región pueda asistir a esta presentación. El libro, un método para pensar, ¿eh? Con muchas oportunidades de cambiar la sociedad actual. Muy bien, Lucas, volvemos en un rato con más información. Ahora tenemos...